de Miami-Dade. Compareció en corte un hombre acusado de robar un vehículo en el noroeste de Miami-Dade. Gina Romero nos dice a quién pertenecía este auto robado. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. El hombre que protagonizó una persecución policial el día de ayer después de robarse un auto ha sido arrestado y compareció hoy en la corte criminal de Miami-Dade donde se supo que él había conocido a sus víctimas en una tienda de artículos sexuales. Este individuo a punta de pistola y con un cómplice le robó el auto a dos sujetos que conoció en una tienda de artículos sexuales después que le prometieran llevarlo a su casa. Efraín Fuertes compareció hoy en la corte criminal de Miami-Dade después de ser arrestado durante una persecución policial reportada la mañana de este martes en la 16 calle y la 27 avenida en el noroeste de Miami-Dade. Ah, en una tienda para adultos es donde se conocieron y al leer la orden de arresto veo que existen causas probables para acusarlo de varios cargos le dijo la jueza Mindy Glaser al acusado. La orden de arresto de Fuertes señala que conoció a dos hombres en una tienda para adultos y que cuando lo estaban llevando supuestamente a su casa el arrestado sacó una pistola mientras que su cómplice alias Bombillo los amenazó con un cuchillo para que se bajaran del auto. Las víctimas fueron abandonadas en la 31 avenida y la 38 calle del noroeste donde llamaron a las autoridades para reportar el robo. Mi cliente dice que es inocente en algunas cosas porque la supuesta víctima le pidió a él que tuvieran relaciones sexuales y ellos después no le pagaron declaró el abogado defensor a la jueza. El cómplice de Fuertes a quien llaman Bombillo continúa prófugo. El sujeto de 31 años quien ahora enfrenta cargos de secuestro, robo y asalto a mano armada posee un historial delictivo por robo en mayor cuantía y robo de una vivienda. Y a Fuertes se le negó su derecho a fianza. Para América Noticias les informó Gina Romero.